Nos encontramos en el Hospital de las Lajitas, haciéndole toma de posesión al nuevo gerente del hospital, que es el doctor Segovia, Gustavo. Siguiendo los alineamientos del gobierno de la provincia, del gobernador de la provincia y del ministro de Salud, el doctor Mangione, trabajando para fortalecer una salud federal y de calidad en toda la provincia, hoy pusimos en función al nuevo gerente, con las expectativas de siempre de poder generar un salto de calidad en lo que es la atención a todos los pobladores de la localidad de las Lajitas. Ahora hicimos un recorrido en el hospital, viendo las instalaciones, viendo todo lo que se puede mejorar, y hemos logrado ver que hay un gran avance en lo que es la atención del paciente. Así que bueno, contentos por eso. La verdad que muy agradecido por esta nueva función, a cargo de la gerencia de lo que es el Hospital Esperanza Burgos de Aguirre. Muchísimas ganas de trabajar, de cambiar algunas cosas siempre para mejorar. En este primer periodo, en corto plazo, lo que vamos a realizar es trabajar en conjunto con lo que es la parte municipal, lo que ya se viene trabajando y desarrollando en cuanto a esto que nos afecta tanto a todo el norte, que es el dengue, lo que se viene trabajando en lo que es la localidad de Río del Valle, la Lajita, haciendo todo lo que es el descacharrado, tanto prevención y demás. También vamos a tratar de trabajar en conjunto de una forma más ardua en cuanto a la salida a terreno, en función de lo que es la atención primaria de la salud, tanto para generar la prevención y atención mucho más temprana de toda la población. Por otra parte, vamos a reforzar lo que es la atención, tanto en los distintos puestos sanitarios, para tratar de descentralizar lo que es la parte hospitalaria y así tratar de llegar más a tiempo a algunas situaciones que nos afectan a todos. Tenemos todo el apoyo de lo que es el señor intendente para trabajar en conjunto, digamos, en beneficio de toda la población.